Y bueno, precisamente para platicar al respecto de este escenario complejo, escenario electoral que nos tocará vivir en este 2018, pues le agradecemos mucho su visita en el estudio del consejero electoral del INE, Marco Antonio Baños. Consejero, bienvenido. Muchísimas gracias, buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Pues estamos con, no sé, tú nos dirás, estamos con nuevas reglas y cosas inéditas, lo platicábamos hace un momento, pero en lo que respecta al árbitro electoral de entrada, pues enfrentamos ahorita un proceso de precampañas, algo que como tal también es novedoso. Sí, las precampañas se regularon a partir del 2007 en el ámbito federal, algunos estados como Guanajuato ya las tenían antes, pero ahora se ha regulado el proceso de selección interna de los candidatos y estamos en esa ruta. Hay una discusión muy fuerte que se abrió a partir de que en los procesos pasados se había dicho que cuando había candidatos únicos de los precandidatos únicos de los partidos políticos no podían aparecer en los mensajes de la radio y la televisión. Ahora el tribunal ha variado el criterio y entonces estamos viendo a José Antonio Meade, estamos viendo a Andrés Manuel López Obrador, que ya llevan un rato, y al propio Anaya, ya en las pautas oficiales de los partidos políticos, y obviamente están desahogando el resto de los procesos de selección para candidatos a diputados, a senadores, etc. A propósito de eso, yo quisiera hacerte una pregunta. Ahorita tú mencionas particularmente la figura de Andrés Manuel López Obrador, que para muchos y en particular para la opinión de los medios en general siempre hablamos de que tiene 18 años en campaña. Y algunas de estas actividades que ha tenido el hoy precandidato de Morena, pues sí podrían antojarse actos anticipados de campaña, no en este ejercicio, sino en varios anteriores. ¿Por qué el INE nunca ha ejercido un rigor sobre esa figura en particular? Bueno, hay criterios... ¿Hay quien dice que le tienen miedo, será? Hay criterios que son jurisdiccionales, que son complementarios a la ley. Sí. La ley dejó abierta la puerta para que los dirigentes de los partidos políticos aparezcan como voceros de los partidos políticos. Entonces el tribunal dijo que ellos podían aparecer en la pauta oficial, y entonces vimos una situación donde el tribunal después dijo, ah caray, están apareciendo demasiado en las pautas, particularmente a lo que se refería al propio López Obrador y a Ricardo Anaya como dirigentes de sus respectivos partidos. Nos ordenó que regularamos la forma en que aparecen en los propios spots, pero ocurrió que cuando nosotros emitimos las reglas para decir cómo iban a aparecer los candidatos, el tribunal decidió revocar esas normas que nosotros establecimos. Entonces el tribunal dijo, pues de nueva cuenta pueden aparecer todo el tiempo que ellos quieran. Es discutible si son actos anticipados o no de campaña, lo que sí es cierto es que hay una exposición mediática muy fuerte de las personas siendo dirigentes de los partidos, y que luego, como en este caso dos de ellos aparecen ya en las precandidaturas únicas de sus coaliciones o partidos políticos, pues es un hecho que están antes en los medios y por tanto tienen un esquema anticipado de promoción. ¿Habrá sanción? No hay sanción porque ni el tribunal ni la ley lo ha establecido de esa manera, entonces nosotros vamos a ir sobre esas reglas. Sin duda el plato fuerte de esta elección es en juego la presidencia de la república. ¿Cómo están los tiempos en torno a las candidaturas presidenciales? ¿Cuándo el frente? ¿Cuándo se tendrían que definir ya formalmente las candidaturas? ¿Y qué otra fecha sería clave para el inicio, por ejemplo, de las campañas presidenciales? Esto es importante. Nosotros estamos en una etapa en la cual ya registramos las coaliciones que tienen que ver con López Obrador y la que tiene que ver con Ricardo Anaya. Nos falta que este viernes, el de esta semana, registremos la coalición de José Antonio Milte. Estábamos revisando algunos detalles finales y en eso estamos. Luego después las precampañas van a concluir el 11 de febrero y luego el registro oficial de los candidatos a la presidencia de la república será hasta el 29 de marzo. Al día siguiente empiezan las campañas electorales y terminarán tres días antes de la jornada electoral que está prevista para el 1 de julio. Por consecuencia, el periodo que va del 12 de febrero y hasta el día 28 de marzo son la etapa que le llamamos de precampañas donde se van a dividir la mitad de los tiempos en la radio y la televisión para los partidos políticos con propaganda genérica no llamados al voto y el resto para las autoridades electorales donde vamos a hacer promoción del voto y otro tipo de información necesaria para la organización electoral. ¿Cómo está enfrentando el árbitro electoral en esta ocasión las candidaturas independientes que por cierto llegan al 2018 sin las suficientes firmas? Bueno, están en ese proceso, terminan el 19 de febrero el plazo para que ellos puedan recabar las firmas hasta ahorita te puedo decir que en el caso del Bronco lleva siete entidades federativas con el porcentaje de los votos que necesita lleva más o menos un millón trescientas mil firmas entregadas al instituto nosotros hemos validado poquito más de setecientas cincuenta mil es decir, como el sesenta por ciento de lo que él ha entregado pero solamente lleva siete entidades de las diecisiete que necesita en el caso de Margarita Zavala ha logrado acreditar las firmas en seis entidades federativas y Armando Ríos Piter que es el tercer lugar en este procedimiento para la presidencia lleva más o menos una entidad federativa y alrededor de trescientas mil firmas entregadas entonces están en ese proceso, les falta un poco si se sigue una proyección meramente estadística no alcanzaría ninguno yo creo que por lo menos dos de ellos tienen muchas posibilidades porque están en un proceso donde va creciendo el número de las firmas y recuerden que falta poco más de un mes Margarita y el Bronco tienen posibilidades en mi opinión tienen todavía posibilidades de lograrlas como ya lo lograron al menos sesenta y cinco candidatos independientes para el caso de las senadurías y en el caso de las diputaciones vamos a ver todavía, estamos en ese proceso de validación los candidatos independientes van a enfrentar a la autoridad electoral en igualdad de condiciones porque hay que recordar que pues ellos no van a irse a una campaña con el aparato con el que pueden trabajar no solamente partidos políticos sino ahora coaliciones bueno, es que los candidatos independientes han venido atravesando por un procedimiento en el cual han discutido la forma del financiamiento recuerden el caso concreto del Bronco el tema de los financiamientos exactamente, en el caso de la candidatura a gobernador en Nuevo León el Bronco fue a la discusión jurisdiccional para que el tribunal le diera opción a que el tope máximo de gastos en la campaña lo pudiera alcanzar por la vía del financiamiento privado porque en el financiamiento público los candidatos independientes tienen una aportación mínima de parte del dinero público entonces ahí vamos a ver qué ocurre ahora con los candidatos independientes a estos cargos de elección popular porque los topes están bastante altos y sí habría algunas complicaciones Consejero, ¿qué tan sana es la concurrencia de elecciones estatales y locales? ¿Varias gubernaturas en juego? ¿Para el INE se le complican las cosas? Es muy complicado un procedimiento así porque estamos hablando si tomamos en cuenta que los ayuntamientos fuesen solo un cargo de elección popular que son muchos más porque hay cínicos, regidores y demás pero son 3.407 cargos a nivel nacional y obviamente todos los cargos federales incluidos ahí es muy compleja la logística electoral estamos hablando de 155.000 casillas que se van a instalar en las secciones del país y estamos hablando de que requerimos 1.400.000 ciudadanos para integrar las mesas directivas de casillas pero hay un problema que es importante de decirlo aquí que el día de la jornada electoral cuando termine la elección se tiene que hacer el escrutinio y cómputo en la casilla como son casillas únicas va a haber lugar donde hay 9 elecciones de gobernador que además hay ayuntamientos y hay congresos locales tendremos hasta 6 escrutinios y cómputos de casilla eso puede tener un impacto en la forma en que nosotros presentemos el PREP sobre todo por los tiempos y el conteo rápido entonces estamos diseñando una logística que nos permita abatir para que podamos tener los primeros resultados si mal no recuerda a las 6 de la tarde de la jornada electoral bueno eso será por la vía de las encuestas de salida pero también es importante que sepamos que el PREP y el conteo rápido tendrán que estar funcionando a todo lo que da por lo menos la idea de nosotros es que un poquito después de las 10 de la noche debemos conocer el conteo rápido y el PREP ya esté funcionando lo más rápido posible para finalizar consejero ¿cuál es el gran reto del INE en este ejercicio electoral 2018? contener la violencia contener la guerra sucia ¿cuál sería? bueno organizar elecciones impecables Mónica que los medios de comunicación nos apoyen a difundir esta información y que las instituciones electorales logremos un esquema de credibilidad adecuado para que el proceso electoral permita una renovación pacífica de los cargos públicos consejero muchas gracias gracias a ustedes amables buen día gracias gracias Marco Baños Marco Antonio Baños vamos con Pablo de Rubens y Jamelín Ramírez toda la información deportiva adelante